Hay una bruma o hay un rumor de su renuncia. ¿Qué puede decirnos acerca de esto? Bueno, en realidad, buenas tardes a todos. Sí, es verdad, es una decisión ya tomada de manera personal, que obviamente involucra a mi actividad acá en Itusengó. Estamos trabajando y dejando todo en orden como para que el nuevo funcionario, la nueva persona que tome esta cartera, tan importante para Itusengó, lo pueda desarrollar de la mejor manera. Están los convenios para firmar con las comparsas, están los cierres y balances de eventos y demás. La oficina de turismo está trabajando normalmente en horarios corridos, lo mismo que la oficina que tenemos en relaciones públicas, hoy ya con una nueva cara. Estamos viendo la cartelería para el verano, la folletería para el verano y armándonos, pero obviamente esto es como un cambio de jugador en un partido de fútbol, para decirlo así de alguna manera. Vamos a estar cambiando a la persona, pero obviamente desde el Ministerio de Turismo, lugar donde yo trabajo hace más de 10 años, podré seguir aportando mi granito de arena a Itusengó. ¿La renuncia ya es oficial? ¿Ya ha sido presentada ante el Intendente? De forma formal no, sí lo hemos hablado con él y también con los secretarios que forman el gabinete, que serían mis compañeros de trabajo. Desde la semana pasada estamos dejando todo en orden como para poder seguir avanzando, como decía, la fiesta de lanzamiento de temporada, los carnavales, la fiesta de la energía, todo va tomando su ritmo, pero obviamente esto está ya esperando la audiencia con el Intendente como para poder hacerlo de la manera formal como se ve. Siguiendo con el terreno del fútbol, digamos, muchos presidentes o muchos clubes tratan de retener a un jugador así, ¿trataron de hacerlo con usted? ¿Esos compañeros o el Intendente? No, esos son temas más personales y más íntimos, por decirlo de alguna manera. Esto ya es una decisión tomada propiamente por mí y creo que es la mejor manera en la que poder dejar, dar un paso al costado, y creo que hay otros funcionarios, otras personas que pueden hacerse cargo de esta cartera tan importante. El trabajo está armado, hay una dirección que funciona normalmente con áreas de información turística, de capacitación, es más, ya terminamos organizando para el 5 de diciembre la visita del ministro Slovallen, estuve reunida la semana pasada con él, donde vamos a hacer entrega de las certificaciones a nivel nacional que logramos este año para los emprendedores. Nos quedaron muchos certificados de capacitaciones que se hicieron este año, vamos a aprovechar la visita del ministro y poderla hacer en el marco de esta visita. Y bueno, se va a ir trabajando seguramente con otras actividades que nos quedaron pendientes, pero que ya la podemos dar por finalizadas. No se cumplieron las expectativas, no tuvo el apoyo necesario para seguir desempeñando, ¿cuál sería el motivo? Los motivos los voy a hablar con el intendente, me parece que él fue la persona que me convocó en su momento con Raúl Mota, los dos, fue la fórmula que ganó, que eligió acá, Lito Sengueño, y fueron con ellos con los que yo hablé y las propuestas laborales fueron con ellos, así que en este momento los motivos de esta renuncia, este paso al costado, fue una tan fuerte renuncia, en realidad voy a seguir acompañando al municipio, pero desde otro punto, desde la provincia, los motivos se los daré a él personalmente y seguramente después él dará una conferencia, hará un comunicado de prensa, o asumirá directamente el nuevo funcionario. El viceintendente ha renunciado, la secretaría con el perfil, la secretaría que le da el perfil a la ciudad, una renuncia también, esto va a resonar y fuerte, lo entiendo así, ¿no? Sí, pero me parece que tratando de trabajar de una manera más cómoda a todos, logrando objetivos en común, yo creo que en algunos momentos es preferible dar un paso al costado y que sigan trabajando con una visión de municipio que muy bien nos está yendo, pero que en este momento yo creo que personalmente no pueda aportar más de lo que había hasta el momento, por eso la decisión más que nada. Gracias.